Hola, bienvenidos a la última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. Nicaragua se estremece por las revelaciones de la alcancía de Albaniza. Según una encuesta, el 50% de los ciudadanos no está de acuerdo con el derroche de 3.500 millones de dólares y la pulpería de negocios que han hecho con la cooperación venezolana. El otro 50% está enojado porque no les dieron chance de financiar con esa plata sus propios negocios. La buena noticia es que Albaniza no quiso invertir en el Hotel La Roca de Edén Pastora, así que el proyecto está aceptando inversionistas. ¿Quién se apunta? ¿Alguien que quiera invertir en el Hotel Edén? Los fieles católicos se quedaron esperando la tradicional carta pastoral de Semana Santa. Todo parece indicar que diferencias de orden político sabotearon el consenso necesario para emitir el documento. Esta semana los obispos emitieron un comunicado para explicar por qué no emitieron la pastoral. A la salida de la reunión trataron de responder a las preguntas de los periodistas. El equipo de Lenguas Muertas de la Última Mirada News tradujo algunas de sus declaraciones. Reconocemos que aún existiendo entre nosotros una sincera amistad y una sólida unidad de criterio de fe y de visión pastoral sobre la realidad nacional, se han dado diversos puntos de vista en cuanto a cuáles son los acentos y enfoques más adecuados para adoptar en el momento histórico que vive el país. Traducción. No que no, joven. Los estudios Disney han estrenado una nueva versión del clásico animado El Libro de la Selva. Existían planes de filmar la secuela en Nicaragua, pero fueron cancelados cuando los animales se murieron de sed. ¿Y eso que eran animales generados por computadora? Este chivo, oveja o pelihuey se llama Pepe, es supermanso. En Estelí la policía capturó a Pepe, una cabra sospechosa de ser financiada por la derecha para interrumpir las clases en la escuela del anexo 18 de mayo. Ha llegado en las horas de clase a interrumpir las clases de los niños, llega a ensuciar los uniformes, llega a comer los cuadernos. Gracias a la acción determinante de la primera comisionada Aminta Granera, Pepe fue detenido y trasladado a la dirección de auxilio judicial para ser investigado. Y los niños volvieron felices al colegio. Última hora, última hora, última hora. Pepe fue liberado gracias a un acto de magnanimidad del jefe supremo de la policía, el comandante Ortega. Pero ha vuelto a interrumpir las clases en la escuela y ahora nadie puede detenerlo. Pepe, qué manera de conseguir inmunidad. Última hora, última hora, última hora. Ante la creciente popularidad de Pepe en las redes sociales, numerosos políticos de la oposición invaden las aulas para comerse los cuadernos de los niños. Nuestra larga pesadilla nacional continúa. La burocracia estatal simplemente no puede pasarle notas claras a la primera dama Rosario Murillo. En Managua, obras que se realizan esta semana de parte de la alcaldía de Managua son calles que se estarán inaugurando y que vendrán a sumarse a las miles de cuadras nuevas o recarpeteadas que se están desarrollando, que se están realizando este año. Estamos hablando de recorrido. Aquí no hay, no hay, no está. Veintisiete. No, no hay información sobre las calles de esta semana. Parece que está mal escrita también esta nota. Voy a esperar hasta mañana. Me les ruego me disculpen. El fin de semana, un caso positivo. Parece ser que también esta nota está cambiada porque me da la impresión que son más. Mañana voy a informarles. Creo que son dos, no una. Creo que esta es la del sábado. Tenemos también la inauguración del Parque Praderas del Doral. Esto en el barrio, me imagino, porque no dice en la comunidad Praderas del Doral, me imagino, no dice aquí. Un nuevo parque para el disfrute y el esparcimiento de la familia. Hay que tener, yo le pido a todas las instituciones que nos mandan estas notas que tengamos cuidado a la hora de elaborarlas porque vienen incompletas o incomprensibles y hacen muy difícil la transmisión de la información a las familias que nos están escuchando, que nos dan el privilegio de su atención cada mediodía. Y luego del Ministerio de Educación tenemos aulas de computación e internet para estudiantes del municipio de Rama y del distrito 2 de Managua. Estamos hablando Instituto Nacional Verardo de Quirauquí en el Rama y luego en el en Managua en el distrito 2, pero no dice adónde. Nuevamente. Nuevamente no dice adónde. Es una tristeza. Luego dicen que este fenómeno continuará el calor en ascenso. Parece 38 en Chinandés y León, 36 en todo el país, 35, 36 en Managua, 35 en el resto del país. Estas notas pedimos a los compañeros del INETER que estas notas las dan. Bien, miren lo que dice aquí. Si yo me pongo a leer lo que me mandan, 36 para el resto del país y 35 para el resto del país. Es una nota mal elaborada a la carrera y hay que tomarse en serio, le digo al compañero Fidel Moreno que es el que nos transmite estas informaciones, tomarse en serio el trabajo de reportar para el pueblo nicaragüense que es el que nos está escuchando. El equipo investigativo de La Última Mirada News ha descubierto que las notas incompletas de la compañera no son culpa de ningún funcionario. Es Pepe. Se mete a la oficina y se le comen los papeles. Creo que ya podemos resolver el problema de la sucesión en el FSLN y la credibilidad de las elecciones. Vote por Pepe. No importa de qué partido sea, va a ganar por unanimidad. Ni Roberto Rivas podría alterar ese resultado. Buenas noches.